Música Quizás muchos de los que escuchen esto no han oído nunca hablar de Tomasa Cuevas, pero a ella le debemos gran parte de lo que se conoce sobre la vida cotidiana y política de las mujeres presas en las cárceles franquistas. Tomasa comenzó a trabajar a los nueve años en una fábrica textil. A los catorce se afiló a las juventudes comunistas y después de la guerra cumplió su condena por distintas prisiones del país, donde se fue encontrando con muchas mujeres, militantes o no, de toda condición. Ancianas, jóvenes, adolescentes, madres con sus pequeños lactantes, jornaleras acostumbradas al duro trabajo del campo, maestras y también señoritas de ciudad. Todas habían sido unidas por un mismo destino como perdedoras de una guerra civil. Tomasa conoció el dolor de la tortura, pero también la alegría del compañerismo. Se fugó de la enfermería de la cárcel de Santander y tras vivir un tiempo en la clandestinidad, se marchó al exilio, primero a París y más tarde a Praga. En 1969 regresó a Barcelona con su marido, Miquel Núñez, dirigente del PSUC. La transición trajo consigo la legalización del Partido Comunista y una oportunidad para los hombres que se habían destacado en la lucha política durante el franquismo. No ocurrió lo mismo con muchas militantes que vieron su carrera política truncada. Las que habían sido imprescindibles para llevar mensajes, esconder a oídos y organizar la resistencia, ahora se veían relegadas en los mítines y la vida pública. Pero Tomasa comenzó entonces una tarea que se acomodaba bien a su espíritu inquieto. Localizar a sus antiguas compañeras de presidio allí donde estuvieran, grabar sus historias y, por qué no, tomarse un café con ellas y charlar de sus cosas. Encontró a muchas, otras ya habían fallecido o preferían olvidar un pasado que les había costado lágrimas dejar atrás. Poquito a poco fue acumulando un importante archivo de relatos que acabaron recopilados en tres libros. Los dos tomos de Cárcel de Mujeres y el que se llama Mujeres en la Resistencia. Cárcel de Mujeres está dedicado a su hija estrella, que como tantas otras criaturas con padres y madres en el exilio, la emigración o la cárcel, fue condenada a crecer lejos de su cariño. Tomasa murió en 2007. Sus grabaciones fueron donadas al Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, donde se encuentra a disposición de los investigadores, para que perdure su recuerdo y el de tantas otras mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!